En el momento, el Plan de Ordenamiento Territorial de Ocaña se encuentra en la etapa de revisión por parte del Consejo Territorial de Planeación para posteriormente ser presentado en sesiones extraordinarias al Consejo Municipal. Ya tenemos en estos momentos más de 15 días de haberle entregado el Plan de Ordenamiento Territorial al Consejo Territorial de Planeación. En estos momentos se encuentra en estudio por parte de ellos, estamos cerca a observaciones o requerimientos por parte de cada uno de los consejeros. De igual forma, estudiaremos estas observaciones para poderlas plantear dentro de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial y darle la grandía a todos los ciudadanos del municipio de Ocaña que estamos haciendo un Plan de Ordenamiento Territorial responsable, que es la proyección y la ruta de navegación en los próximos 12 años del municipio. La decisión de aprobarlo o no quedará en manos del Consejo de Ocaña, quien en sesiones extras y ordinarias podrá hacerle el estudio al documento.